¿Qué es la Universidad de México? Hace cinco años, cuando la Universidad cumplió sus primeros 50 años, uno de los proyectos que queríamos que quedaran en la Universidad fuera un lugar en donde nosotros pudiéramos hacer una reflexión permanente sobre el impacto de las nuevas tecnologías sobre la educación. Por eso, en ese momento, lo llamamos Proyecto 50. Sin embargo, ese proyecto ha ido evolucionando en el tiempo, afortunadamente, y hoy lo entendemos más como un laboratorio para la innovación y el aprendizaje, Proyecto 50. Es decir, su ámbito de acción, sus objetivos y su contenido se ha ido enriqueciendo en la medida en que hemos ido trabajando durante estos cinco años. Por eso, hoy este laboratorio pretende, primero, entender a la Universidad como su propio espacio de investigación. Hemos hecho, por ejemplo, un mapa de cuáles son las innovaciones educativas que esta Universidad ha generado y que de pronto las teníamos dispersas y no las habíamos aprendido bajo un solo concepto. Entonces, convertir a la Universidad como objeto de su propia investigación nos parece que es un ejercicio muy fecundo. Queremos también que desde este laboratorio nosotros podamos dar cumplimiento a lo predicado en nuestro plan educativo institucional. Es decir, que el énfasis está más en el aprendizaje que en la enseñanza. Esto que es muy fácil predicarlo, llevarlo directamente al proceso educativo, es un lento proceso y creo que este laboratorio está aportándole a la Universidad verdaderamente el cumplimiento de su promesa. Y lo otro, es la misma transformación del acto pedagógico en todo el campus universitario. Esa transición, por ejemplo, de aulas a espacios de aprendizaje, pues implica no solamente unos cambios en las pedagogías y en las didácticas, sino en la misma infraestructura física de la Universidad. Y, obviamente, en la capacitación de sus profesores. Y, obviamente, en la capacitación de sus profesores.